Se disparan los casos de dengue a nivel nacional. A la semana epidemiológica número 39 se contabilizan 20.396 casos y al hacer una comparación con el año anterior, para la misma fecha se refleja un aumento del 50%, dándose las mayores atenciones en los centros de salud. Para el caso, en el establecimiento de El Manchén, solo en el mes de septiembre cerraron con 27 casos, detalló el administrador José Fernández. Además agregó que se continúan con las acciones de fumigación. Se le está dando seguimiento a los barrios y colonias ahorita, se está haciendo fumigación, igual el departamento de Vectores hace su respectiva aplicación de VTI, la limpieza a la población y a nivel de todas las zonas de nosotros hemos estado con las fumigaciones, con los cargos de parte de la región que nos ha apoyado bastante las fumigaciones. Otra de las unidades sanitarias que enfrenta la misma situación es el ubicado en el barrio El Chile. Así lo da a conocer su director, Félix Rodesno. Es bien importante que en este tiempo de lluvia, pues nosotros como centro de salud hagamos las intervenciones, así también como la población nos ayuda, de verdad, precisamente con los que son depósitos que son criaderos del zancudo y la eliminación de estos. Nosotros a la semana 40 llevamos 110 casos de dengue, la mayoría no grave, o sea sin signos de alarma y esto pues gracias a todas las acciones que hace el equipo técnico ambiental con el equipo médico y el equipo de enfermería del establecimiento de salud cuando hay un caso positivo por dengue. Por su parte, el doctor Carlos Maldonado, jefe del departamento de pediatría del hospital Escuela, hace hincapié de cómo evitar tener criaderos de zancudos en nuestros hogares. Evitar los criaderos, ahorita que hay lluvias y que la gente aprovecha almacenar agua, mantener el agua bien tapada, mantener las pilas, todo lavado, usarlo untadita antes de rellenar los drones, los baldes, porque esto va a evitar que nosotros volvamos a padecer o nos contaminemos o nos pique un zancudo y nos dé el dengue. Y si ya tiene un paciente con fiebre, tiene dolor de cabeza, le duele el cuerpo, pues obviamente hay que llevarlo a consulta para determinar realmente si lo que tiene es dengue o tiene otra virosis, porque son varios los virus que andan, pero exclusivamente si tiene dengue. El Distrito Central es uno de los lugares donde se registra mayor incidencia de esta enfermedad, producida por el mosquito Aedes aegypti. Y solo en el Hospital Escuela para este día se reportó seis pacientes ingresados. Mientras que a nivel de la región metropolitana, las estadísticas revelan 9.005 casos de dengue en lo que va del año. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Carlos Murillo, les informó Janet Lagos.